Música Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros y su fiel Sintonia Les contamos que en este momento está cayendo un poco de brisa aquí en el lago Chilicote pero que eso no les impida venir a visitarlo porque sus instalaciones son adecuadas para que disfrutemos en familia de la mejor compañía En este momento se encuentra con uno de los grupos tulueños, grupos de teatro Crea teatro, vamos a ver a qué les han apostado en este momento los que practican este arte en el municipio Música Bueno televidentes, en este día mundial de las habilidades en la juventud tenemos invitados importantes en nuestro magazine líderes en cultura porque sabemos que los jóvenes además pues tenemos una excelente creatividad y hablando de cultura pues por supuesto nos está acompañando Jorge Adrián Rubio quien ya ha estado con nosotros en otras oportunidades pero es bueno que también hablemos un poco de esos diferentes enfoques en los cuales sabemos que los jóvenes tienen esas habilidades Jorge Adrián, bienvenido Pues de nuevo muchas gracias por la invitación y pues aquí dispuesto a hablar de los jóvenes Yo ya no soy joven pero de alguna manera he trabajado yo creo que una cantidad de mi vida y de mi edad a través y a partir y con jóvenes Bien, sería bueno e importante que le contáramos a todos los televidentes ¿Quién es Jorge Adrián? ¿Hace cuánto empezó? Sabemos que precisamente desde muy joven estuvo trabajando con la cultura incentivando el teatro en la juventud Bueno, yo ¿qué soy? Pues ahorita afortunadamente ya casi soy licenciado de arte dramático de la Antioquia pero sí desde hace mucho tiempo vengo trabajando como joven o trabajé más bien cuando era joven en muchos procesos y de alguna manera yo creo que esa es la edad como donde uno está con mucha energía con mucha motivación para hacer en este caso pues de procesos sociales, procesos culturales y no recuerdo muy bien, yo creo que más o menos como desde el 2006 es que yo trabajo con procesos con jóvenes y con intervención y con comunidad y con participación, digámoslo desde la política pues, desde la juventud Bien, ¿qué tal es trabajar con los jóvenes? De pronto ahora desde su punto de vista en algún momento una persona que puede estar ya en una edad bastante adulta, trabajó con usted como joven pero ya que usted está trabajando con ellos, ¿qué tal se siente? Bueno, haciendo como un recorderis, yo recuerdo que cuando uno empieza cuando uno está joven y le interesan mucho estos procesos culturales esos procesos sociales, yo creo que uno está en un, digámoslo en una etapa de aprendizaje y yo recuerdo que sí, pues antes cuando yo era joven y estaba en esos procesos culturales pues lo que trataba de hacer era prestarle mucha atención precisamente a las personas que tenían el conocimiento, que tienen el conocimiento lo bueno de ser joven o de estar joven es que uno es muy activo, uno es muy participativo tiene muchísimo tiempo, que a veces creemos que los jóvenes no tienen nada que hacer y realmente yo creo que el joven tiene demasiado tiempo y ahorita digamos lo que, digamos desde este enfoque pues ya la adultez sin hablar de la vejez, no mentira, desde la adultez, desde la edad que yo tengo pues siento que de alguna manera casi todos los procesos que uno hace adulto tienen que estar atravesados por jóvenes porque precisamente son los que tienen energía tienen ideas, están motivados, tienen ganas, tienen ganas de participar son activos, tienen necesidades en todo sentido entonces yo creo que de alguna manera uno, el 80% o el 70% de trabajo que yo hago es con jóvenes ¿Son muy diferentes de pronto los jóvenes de su época a los de ahora? Pues mira que yo creería que sí, de todas maneras yo soy muy positivo con eso porque yo siento que ese cuento, digamos que todo el tiempo pasado fue mejor yo no lo creería, digamos que sí fue divertido o fue, bueno, o fue un proceso que lo marcó a uno pero yo siento que el pasado no es mejor, yo siento que ahorita hay muchas cosas mucho más interesantes, mejores la diferencia yo creo que sería lo que muchos conocemos es que la juventud de ahorita está atravesada por los medios por las redes y ese tipo de cosas que de pronto antes no era tan marcado y que eso de alguna manera en los procesos ha generado un cambio distinto o sea que la diferencia es que tuvimos que adaptarnos a esa velocidad, a ese cambio, a la red tuvimos que adaptarnos como a otro medio pero yo siento que ahorita hay más jóvenes con ganas siento que hay un poco más de oportunidades y siento que lo que el joven debería hacer es no perder como ese potencial o esa cosita que le pica por dentro de querer hacer muchas cosas Bien, ahí está, importante, hablemos de esos proyectos que usted ha realizado en torno a la juventud Bueno, recuerdo, no sé si está bien la fecha pero sí recuerdo que fue como en el 2008 y en el 2009 con un grupo de amigos que en ese tiempo también éramos jóvenes nosotros llegamos a realizar, por ejemplo, por dos años consecutivos a través de la administración y el programa de juventud logramos organizar los dos meses de la juventud en el 2006 y en el 2007 fueron eventos masivos, fueron eventos de participación juvenil donde teníamos expresiones de arte, de música, de literatura, de audiovisuales, de lenguaje, de comunicación, de arte y recuerdo que en ese tiempo, pues sí, la cantidad de personas y creo que muchos jóvenes de esa época se marcaron o fue una actividad significativa que generó algo en ellos y que de alguna manera muchos de esos jóvenes se sintieron tocados en esa época por esos eventos y ahora de alguna manera trabajan o eso les sirvió para hacer ciertas cosas que hacen ahorita eso es uno de los eventos, también organizé un evento que llamó Tuluapalusa que fue uno de los eventos grandes de música alternativa, rock que recuerdo que fue en el parque infantil que también marcó a una generación donde pudimos escuchar punk, rock, ska, fusion pues, fusiones de diferentes ritmos fue otro evento hicimos eventos con la biblioteca hicimos performance, hicimos teatro e hicimos muchas actividades, digamos, de intervención en comunidades con jóvenes y casi todo eso lo hacíamos como a través de la administración de ONG, de fundaciones y, digamos, del trabajo independiente de muchos ¿No ha pensado de pronto volver a revivir esas épocas y volver a traer un Tuluapalusa o, pues, otro mes de la juventud? Pues, de alguna manera sí he tenido muchas ganas de hacer cosas con jóvenes pero yo creo que me enfoqué mucho en la dinámica teatral pues, porque eso es lo que estoy estudiando entonces, es como un ejercicio que yo hago a través del teatro pero siento que el Tuluapalusa despertó a una generación y esa generación que despertó o que tuvo una idea o un símbolo o algo significativo es la que está haciendo eventos ahora muchos de los muchachos que hacen eventos de música ahora que hacen eventos culturales pasaron, digámoslo, por esos procesos atravesaron por esos espacios culturales pues, sí, me dan ganas de hacer muchas cosas recuerdo que yo fui el promotor y el detonante de la temporada de Teatro con la Lengua Fuera también dos años consecutivos ahora la tiene otro grupo y, de alguna manera, siento que que sí me dan ganas de hacer muchas cosas pero creo que necesito más formación necesito más experiencia y mi enfoque es teatral y, de alguna manera, teatral y comunitario ¿Cree que, de pronto, el trabajo que está haciendo la juventud en este momento está siendo positivo para el municipio? Yo creo que sí yo soy bastante positivo con lo que hacen aquí en Tuluapal los eventos de música el Sancocho Fest la temporada de teatro los eventos independientes de muchos jóvenes y, además, que no es solamente o, bueno, sí entra en lo cultural porque, digamos, lo que engloba dentro de lo cultural aunque la palabra cultural o lo que signifique es mucho más complejo y más amplio pero también hay procesos en deporte muy interesantes con jóvenes yo siento que ha aumentado ha crecido hay mucha participación pero también considero que las instituciones educativas que son los que, de alguna manera sacan a esos jóvenes a la deriva a experimentar el mundo debería hacerse un trabajo desde las instituciones y desde los grupos y desde las organizaciones de juventudes para que los jóvenes tengan herramientas no para el trabajo no para pensar que deben sino para hacer intervención para que piensen la ciudad para que la vivan para que la sueñen para que hagan cosas por la ciudad para que se vuelvan objetos ciudadanos ahora que estoy diciendo eso acabo de recordar, por ejemplo la tesis que yo estoy haciendo desde teatro se llama participación con subjetividades políticas desde los jóvenes y entonces la subjetividad política tiene que ver es que con que el joven se vuelva partícipe de procesos en la administración en las casas de la cultura en fundaciones en la ciudad que intervenga y que la piense y que la cuide y que proteja conceptos como la vida como el respeto como la tolerancia ese tipo de cosas Bien, pero usted también estaba con un grupo de teatro en este momento y que sabemos que muchos tulueños han tenido la oportunidad de verlo como lo es CREA Teatro hablemos un poco de ese proceso que usted viene pues en el cual viene acompañando diferentes jóvenes de la ciudad que sabemos que muchos han pasado por allí por esos escenarios Bueno, a mí me alegra mucho que hagamos esta nota y que me pregunten eso porque yo creo que los medios de comunicación son los que los que de alguna manera le dan visibilidad a uno con el trabajo yo vengo trabajando con el grupo CREA Teatro desde el 2008 y todas las personas que han pasado por las obras han sido jóvenes entonces recuerdo muy bien por ejemplo una de las primeras obras que yo monté fue En Sueños que es una obra surrealista y yo logré llevar a un festival internacional de teatro a jóvenes a que se presentaran por primera vez en un escenario y eso para ellos generó un cambio significativo monté una obra que llama En un lugar de la mancha que es sobre Don Quijote como con 10 actores y todos esos actores lograron pasar por escenarios también con una cantidad de público y que también tuvo un proceso significativo monté Pinto Mate con jóvenes que logramos ir otra vez a un festival de teatro y para ellos y para mí también monté El Atravesado y monté una cosa con Teatro de Títeres entonces yo creo que de alguna manera yo sí le agradezco y me encanta trabajar con jóvenes porque uno siente que digamos el proceso de formación que uno hace y aprendizaje enseñar ese aprendizaje de alguna manera es bien recibido por los muchachos y los muchachos tienen ganas de hacer tantas cosas que uno en esos espacios de creación es que se da cuenta de las potencialidades de las capacidades que tiene el joven y el joven tulueño Sí, sabemos que de hecho muchos de estos jóvenes ni siquiera son profesionales en el teatro pero que le pone mucho ánimo al trabajo que se les pone a cada uno de los libretos Sí afortunadamente hemos logrado como una disciplina porque son jóvenes que están en los colegios son jóvenes que apenas estaban también empezando en universidades otros ya han terminado y aún siguen siendo jóvenes y de alguna manera se logra una disciplina porque montar una obra que aún no dure tres meses ocho meses cinco meses y que ellos se mantengan ahí y quieran estar entonces yo creo que el joven sí tiene responsabilidades tiene disciplina pero hay que escudriñar un poco lo que realmente quiere hacer y lo que le gusta hacer y a esto se le suma pues el enfoque diferencial que esos espacios de cultura permiten o respetan o generan espacios de tolerancia para toda esa cantidad de condiciones y situaciones diferenciales que estamos digamos viendo todo el tiempo o viviendo todo el tiempo ¿Usted cree que de pronto el teatro le puede cambiar la vida a los jóvenes? Por supuesto estoy totalmente convencido de que el teatro no solamente funciona como una herramienta sino que es un espacio que permite atravesar de manera interdisciplinar otras otras pues valga la redundancia otras disciplinas otras artes otros saberes y que las personas que viven o experimentan un un proceso de enseñanza y aprendizaje del teatro obviamente tienen una experiencia significativa de cambio y de digamos una experiencia positiva para su vida el arte o las experiencias artísticas no generan nunca nada negativo nunca siempre generan algo positivo algo bueno y más para un joven el teatro es maravilloso ojalá y lo bueno es que en esta época nos estamos dando cuenta de eso y más en un proceso de paz y más en un ejercicio de comunicación de la paz nos hemos dado cuenta que el teatro es una herramienta para todo yo tengo compañeros y vuelvo y hablo de mi tesis donde son magister donde son doctorados donde son licenciados donde son gerentes donde son dueños de empresa que gracias al teatro pudieron romper ciertos temores y ahora son lo que son bien ahí está importante usted viene trabajando parte pues de los jóvenes con diferentes comunidades y además en diferentes lugares que son muy importantes para la ciudad como el centro penitenciario y carcelario que podemos encontrar en nuestro municipio hablemos del proceso que viene desarrollando con las personas de este lugar bueno afortunadamente desde el departamento de articultura pues soy docente o tallerista de teatro y por fortuna me tocaron zonas que son especiales y una de esas es el centro penitenciario y hace un año tuve la fortuna de apoyar un proceso que ellos ya tenían de acompañarlo que lo hicimos se llama La vida es bella que lo hicimos en italiano y pues todas las personas que participan ellos son internos de la cárcel que están por determinada condena pero que tienen unas capacidades impresionantes para la música para la pintura para el arte que trabajan que son dedicados y montamos esta obra con un interno que les enseñó a hablar italiano y pudimos llevarla pues a presentar en el auditorio y ahora afortunadamente con ellos con las internas y trabajando con mujeres que también son jóvenes la gran mayoría y montamos algo muy bonito a partir de un libro muy importante que se llama La peor señora del mundo que es una comedia y La peor señora del mundo es precisamente una historia que permite ver como una señora que es mala logra cambiar o como la comunidad ayuda para que esta señora cambie y se vuelve una persona totalmente buena entonces es una experiencia bonita en el centro penicinario porque trabajan son dedicadas hacen la escenografía hacen la música consiguen el vestuario se trabaja muy bien ¿Han logrado de pronto sacar esas obras de la cárcel hacia los diferentes escenarios para que las personas lo vean? En este momento estamos en un proceso con las directivas y con los coordinadores del programa al cual pertenezco para que claro la comunidad tulueña y las personas que quieran puedan ver la nueva obra que llama la peor señora del mundo estamos haciendo toda la gestión porque si es importante que las personas logren ver que por más cosas negativas o cosas malas que pueda tener un ser humano también se debe buscar o se debe escudriñar un poco y se debe valorar las cosas buenas que esa persona es capaz de hacer Bien, ahí está supremamente importante de pronto en esta época ¿cuál cree que es la principal habilidad que tienen los jóvenes? Uy, yo creo que en esta época lo que los jóvenes deberían hacer es aprovechar los medios de comunicación y las redes sociales yo conozco y he visto experiencias de cosas impresionantes que se hacen con las redes sociales los jóvenes lo que deben hacer es digamos lo de estar utilizando el Facebook y el WhatsApp de la manera más convencional o de la manera que supuestamente se creó para comenzar a hacer procesos de mercadeo de marketing de ventas de empresas de grupos de una cantidad de cosas y lo bueno es que si es para dar un mensaje en internet uno cuando busca dinámicas digamos significativas de jóvenes a través de las redes uno se encuentra con unas experiencias que uno a veces no las cree hay jóvenes que a veces no necesitan salir de su casa y son empresarios son líderes son dueños y fundadores de ONG de fundaciones y las administran y las lideran solo a partir de las redes sociales yo creo que desde el joven lo que debe hacer es como aprovecharse de las herramientas tan importantes que tienen en estos momentos y y dejar de pensar que que no hay opciones para ellos porque yo creo que que con toda esa energía esa potencialidad que tiene el joven y esa energía que mantiene porque los jóvenes son súper activos es simplemente salir creer que las ideas que tienen son buenas desarrollarlas y buscar amigos que positivamente lo quieran acompañar a uno en estas en estas cosas tanto en la música en el arte en el cine en la literatura y también buscar en las cosas comunes porque en las cosas comunes también se encuentran cosas potenciales entonces aprovechar todas las medios que tienen en especial las redes sociales bien bueno Jorge Adrián cuando podremos ver a sus jóvenes nuevamente en escena para que todos estén muy al pendiente bueno pues vamos a ver lo más cercano que hay es que nos vamos a presentar en Bugalagrande el miércoles 19 nos vamos a presentar con una obra que se llama negocio de Dick Tracy en Siloe es una obra donde yo soy el actor bueno estamos tratando digamos lo de mejorarla porque esa obra la idea es que participe también el otro año en un festival pero alrededor de la obra hay cuatro jóvenes que están trabajando conmigo entonces la próxima obra es el 19 de este mes en Bugalagrande a las 7 de la noche y es totalmente gratis bien ahí está entonces para todos los televidentes agradecerle Jorge Adrián por habernos acompañado en nuestro magazine bueno muchas gracias a ustedes y me parece genial que me inviten invítenme cuando quiera que a mí me encanta venir acá a decir lo que sea bien gracias gracias